Muchísimas gracias a Felkan12. El autor de este increíble fic por dejarme traerlo para ustedes, les recomiendo que vayan al link de su perfil como de su fic que está en la descripción del vídeo para que le den apoyo y lo saluden de mi parte. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 29. Volver al pasado. El Kineceleran junto al par en sus brazos recorrían las calles superiores de la ciudad futurista, pasando cerca de algunos ciudadanos de especies variadas mientras hablaban. Ellos solo querían ayudarte, ¿no tenías por qué tratarlos así o ya no recuerdas que trabajaron juntos en el pasado? Preguntó Ben molesto a su contraparte. Trabajo solo, ellos no tienen por qué involucrarse, ni tú mucho menos. Respondió el héroe igual de molesto. Uno no puede hacerlo todo solo, menos encargarse de varios enemigos a la vez, deberías dejar que otros alivien la carga de proteger este mundo junto a ti. Aconsejó el castaño. Ben tiene razón, es malo para ti encargarte de todos los problemas ¿Acaso te has dado tiempo para descansar siquiera? Dijo Ben con una mezcla de molestia y preocupación por su estado físico y mental. Sé lo que hago, no necesito perder el tiempo con trivialidades, esta es mi responsabilidad y ya no quiero seguir hablando al respecto. Dijo tajantemente el hombre. Mientras que en las instalaciones los luchadores galácticos comenzaron a trasladar a ánimo junto a sus creaciones sujetas con la telequínesis de Sinaptac. Sin embargo desde la máquina en su cuello dispersó un gas que contenía una neurotoxina especial que había preparado especialmente para la ocasión. Que afectó a los cuerpos de los héroes al inhalarlo, teniendo problemas para respirar, disipando la fuerza psíquica que lo mantenía con la que el pulpo sujeto. Sonriendo siniestramente de inmediato arremetió contra los héroes golpeándolos con gran fuerza, alejándolos varios metros, cayendo pesadamente contra el suelo. Ja 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 esta pequeña derrota no más que un simple tropiezo para alzarme con la victoria. Decía el científico mientras reía. Disparó un rayo de energía desde las puntas metálicas en los costados de su cabeza, en dirección a sus criaturas inconscientes reparando sus cuerpos en cuestión de segundos. Mientras que los luchadores galácticos se levantaban con dificultad, sintiendo dolor en todo su cuerpo y sobre todo al respirar. Viendo con enojo al hombre. No te saldrás con la tuya Animo, serás detenido antes de que cumplas tus objetivos. Decía Ultimos aguantando el dolor. Manteniéndose firme listo para luchar al igual que Tindy y Sinaptac. Mientras Animo seguía con su labor. Despertando a sus secuaces de su letargo, quienes se levantaron rápidamente totalmente recuperados dirigiendo su atención en el trío de héroes. Oh que admirable dedicación a su labor, lastima que no estén en condiciones de cumplir la ataque. Decía el hombre para luego darle la orden al trío monstruoso. Quienes obedecieron a su creador y arremetieron contra ellos. Sinaptac envía un mensaje de aviso a Ben. Ordenó Ultimos esquivando los fragmentos de cristal del lagarto. Pero no logrando evitar recibir el fuerte golpe del lagarto con su brazo cristalizado. El pulpo intentó llevar a cabo la orden de su líder sin embargo el rápido ataque del lobo se lo impidió, dando un gran zarpazo en su símbolo sobre su torso antes de comenzar a atacarlo ferozmente. Mientras que el hombre sin rostro se lanzó a atacar a Tini como una especie de venganza personal al ser derrotado por Diana. Golpeando incesantemente a la tetrama mientras que ella intentaba defenderse y contraatacar, sin embargo debido a la toxina que recorría su cuerpo se le hacía casi imposible poder mantenerse firme ante él. Hasta que cayó de rodillas quedando vulnerable, recibiendo un potente golpe en su rostro, siendo arrastrada varios metros quedando inconsciente. Tini. Pagarán por esto. Gritó Sinaptac al ver a su pareja derrotada. Sobrexigiendo sus capacidades psíquicas, ignorando el gran dolor que sentía por tal esfuerzo. Cubriendo al licántropo con una barrera psíquica al momento en que éste saltó frente a él, estrellándolo contra el suelo para luego mandarlo a volar contra una pared. Para luego elevar varios escombros de la pelea anterior arrojándolos contra los criminales, sintiendo como cada vez era más difícil mantenerse consciente y visión se iba nublando. Animo golpeaba los escombros que iban en su dirección, alejándolos de su posición mientras que el sin rostro esquivaba ágilmente los que se acercaban a él. Por su parte el reptil quien se encontraba luchando contra últimos fue alcanzado por las estructuras lanzadas, quedando parcialmente enterrado bajo éstas. A lo que éste disparó los cristales de su espalda para liberarse explotando cada uno de éstos poco después. Dando un rugido salvaje continuando su ataque contra el héroe de piel azul. Mientras que el lobo había saltado sobre los escombros arrojados en su dirección, acercándose cada vez más al psíquico hasta embestirlo, derribándolo contra el suelo. Recibiendo los múltiples ataques de su oponente sin posibilidades de defenderse hasta ser arrojado en la dirección de Timmy cayendo cerca de ésta, a lo que Sinaptak sólo pudo colocar un tentáculo sobre una de las manos de Timmy antes de desmayarse. Sinaptak, Timmy, no. Gritó últimos viendo a sus camaradas caídos. En circunstancias normales y estando en óptimas condiciones habrían podido derrotar al trío monstruoso y ánimo sin muchas dificultades. Sin embargo éste no era el caso y no podían pelear a sus máximas capacidades, por lo que aún así el héroe no caería sin luchar. Disparando láseres de sus ojos en dirección al vagarto siendo reflejados al cubrir su rostro con su brazo de cristal, siendo esto aprovechado por el héroe para acercarse volando y golpear su cabeza al momento en que dejó de cubrirse. Continuando con su ofensiva, no dejando de golpear a su oponente hasta alejarlo unos metros, apenas teniendo tiempo para bloquear el pulmetazo del humanoide rojizo. Manteniendo un breve intercambio de golpes hasta que le disparó sus láseres sobre su torso alejándolo de una explosión. Costándole respirar últimos no pudo evitar el zarpazo del lobo en su espalda para luego recibir varios ataques más por parte de éste. Antes de ser alcanzado por varios fragmentos de cristal del reptil a la distancia seguido poco después de los golpes del hombre sin rostro. Estando rodeado por el trío monstruoso mientras estos se acercaban caminando a su posición, hizo un último esfuerzo para defenderse antes de caer de rodillas totalmente agotado. Levantando la mirada al ver una gran sombra sobre él, pudo ver a Animo quien lo veía con una sonrisa de superioridad. Debo felicitarte, a pesar de todo diste una buena pelea a mis secuaces, ahora es hora de descansar. Dijo el científico. Antes de rematarlo con un golpe noqueándolo al instante cayendo cerca de sus compañeros, las criaturas se acercaron a ellos con el fin de acabar con sus vidas pero las palabras de Animo los detuvieron. No se molesten, déjenlos, tenemos otros propósitos aquí, no se distraigan. Dijo el hombre mono caminando al contenedor por el que había venido, siendo seguido por el trío. Quienes al ver a su creador agacharon las cabezas en señal de vergüenza por su derrota previa. No se preocupen creaciones mías pronto tendrán su revancha contra los Tennyson, pero primero no podemos dejar fuera de la fiesta al invitado estrella. Decía el científico acercándose al contenedor. Arrancándola con puerta pudiendo ver en su interior un cadáver demacrado y totalmente destrozado. Señor Vilgax, que gusto volver a verlo y trabajar con usted. Decía Animo con una sonrisa. Usando su rayo de energía sobre él, revitalizando sus células, reparando los tejidos dañados y restaurando las funciones vitales del Quimera Sui Generis quien abrió uno de sus ojos, trayéndolo de entre los muertos. De regreso con el trío Tennyson, estos llegaron al cuartel de Ben 10.000, viendo el Monte Rushmore cerca a la distancia. No pudiendo evitar sorprenderse al ver la gran torre con un diseño similar al Omnitrix en la parte superior. Hasta llegar a una gran sala de control. Esperen aquí a Wendoline y no toquen nada. Dijo el héroe seriamente mirando sobre todo a su contraparte. Antes de dirigirse a un monitor principal, verificando los registros de alertas de los sensores de vigilancia del planeta en caso de algún conflicto que amerite su presencia. ¿Realmente necesitas un tiempo para relajarte y divertirte un poco o terminarás colapsando en algún momento? Dijo Ben estoicamente. Sintiendo la misma molestia por su actitud similar a la que su abuelo mantuvo al buscar la máscara maya, solo que en su caso era igual si no es que mucho peor. Aprenderás que ser yo, no es divertido quizás por culpa de ese reloj y que pierdes el tiempo jugando con esas alienses que sigues tomando todo a la ligera. Dijo Ben 10.000 despectivamente. Cruzando una línea sensible que no debió cruzar. Haciéndoselo saber de inmediato al momento en que le dio a la espalda siendo sujetado y alzado en el aire por látigos de maná. Forzando a que lo mirase, ocultando la sorpresa que sentía en ese momento ante las habilidades de su contraparte. Cierra tu estúpida boca, haz sido un cretino con todos a tu alrededor sin razón aparente, no sé qué clase de problemas tengas como para querer alejar a todos. Pero no te permito que hables de esa forma sobre las personas importantes para mí y te lo dejaré en claro ya sea por las buenas o por la fuerza. Decía el castaño menor apretando sus látigos. A lo que en respuesta su contraparte adulta se transformó en diamante, liberándose de su agarre viendo con enojo al niño que lo veía de la misma manera. Como quieras, después de todo no olvidé el golpe que me diste y debería darte una lección de respeto. Dijo el hombre apretando sus puños. Inténtalo a ver quién termina recibiendo una lección. Respondió el joven rodeando sus puños de maná. Sabía que la razón por la que Wendoline los había traído al futuro era para hacer cambiar de actitud a su primo con el fin que deje de ser alguien tan estricto y antisocial. Pero no pudo evitar enfadarse con él, su forma de ser era peor de lo que recordaba y si tenía que evangelizarlo a golpes en su dura cabeza lo haría. Mientras que Wendoline estuvo por detener su pelea de no ser porque la alarma del cuartel se le adelantó. Peligro sector 1 a Centric. Dijo la voz sintética a lo que el Petro Sapien se detuvo. Momento en el cual la maga mayor llegó a la sala por el elevador del cuartel y el héroe estricto se convirtió en Kineceleran. Dejaremos esto para más tarde, tengo asuntos más urgentes que atender. Dijo el hombre antes de irse a gran velocidad. Mientras que Wendoline dio un suspiro de resignación, aunque quizás sea lo mejor sabiendo cuáles eran esos asuntos urgentes. Pero esta vez en lugar de molestarle, le beneficiaba que los villanos sean quienes lo ataquen, pues siempre el enfrentarse a una amenaza mayor provoca un cambio en las personas con conflictos entre sí. Comprobado especialmente en la franquicia de Dragon Ball con Piccolo y Vegeta pasando de ser enemigos a los mayores protectores de la tierra. ¿Qué hay en ese lugar? Preguntó Gwen a la maga mayor. El superproyector. Dijo alarmada la mujer dándose cuenta de lo que había allí guardado. Ben 10.000 llegó al sector subterráneo número 64 de su torre, encarando al hombre mono quien estaba presionando los botones de un tablero. Desplegando la gran máquina y sus tres monstruos estaban parados cerca de su posición como guardias. Esto se acabó a Nimo. Dijo el héroe convertido en Petro Sapien. Oh pero si apenas estamos comenzando. Dijo Bilgak saliendo de entre las sombras de la sala. Bilgak. Dijo el Petro Sapien sorprendido. La apariencia del conquistador era notablemente distinta a la última vez que lo había enfrentado. Su piel verde se había vuelto mucho más pálida, la contextura de su cuerpo se había vuelto más robusta y desproporcionada. Su brazo izquierdo era el doble de grande que el derecho con tres esferas rodeadas de venas en el hombro y dos púas salían de su codo. Su brazo derecho tenía tres protuberancias alargadas con agujeros cerca de la muñeca, estando vestido con un traje principalmente color rojo con una zona del pecho color negro al igual que ambas piernas. Con su rostro cubierto parcialmente con un respirador color negro. Comenzando la lucha, el conquistador corrió contra su mayor enemigo lanzando golpes, mientras que el héroe bloqueaba con sus brazos convertidos en cuchillas. Hasta que recibió un fuerte pumetazo en su torso impactando contra una pared. Viendo como Vilgax corrió hacia él con su brazo más grande extendido, impactando otro golpe sobre él. Mientras tanto Animo seguía con su plan de abrir el proyector y sembrar el caos en la ciudad. Hasta que tres rayos de energía de distintos colores estuvieron por impactarle, sin embargo el lagarto formó una pared de cristal desde el suelo como escudo. Viendo como el trío de usuarios de maná habían llegado a la sala. No les dejaremos salirse con la suya Animo. Dijo Gwendoline seriamente. Mientras que Ben veía como Vilgax peleaba contra Ben 10.000, admitiendo que se veía genial, su versión del futuro era de las mejores de toda la franquicia. Pero centrándose en su situación actual invocó a la caballería adecuada para la situación. Apareciendo en un gran destello rojizo seis chicas siendo estas. Blase, Batorex, Kara, Nemuri, Jade y Nabi. Chicas dividámonos y acabemos con ellos, Blase, Batorex y Kara vengan conmigo hay que derrotar a Vilgax. Dijo Ben corriendo junto al trío mencionado. Mientras que el par de Magas y el trío restante asintió comenzando la lucha contra el grupo de monstruos. Ambos enemigos continuaron con su lucha por un largo pasillo hasta salir del cuartel llegando a un hangar. Ben 10.000 fue lanzado por Vilgax estando al borde de la plataforma metálica sujetándose con una mano mientras que el conquistador se acercaba. Hasta que a medio una esfera de maná impactó en su espalda explotando, llamando su atención viendo como un torrente de llamas se acercaba a su posición, por lo que se cubrió con su brazo. Dispersando el fuego con un movimiento de su extremidad pudo como el castaño junto a la pironite, Megawatt y Prima se habían adelantado a él, parados en defensa del héroe quien subió a la platir. Váyanse de aquí, esta es mi pelea. Decía molesto el hombre. Callándose al ver las miradas serias que el trío de chicas le dirigían mientras Ben tomaba la palabra. Ya deja de actuar como un idiota, si esta es tu batalla es también la mía. Dijo el joven seriamente. Y si tú luchas, nosotras lucharemos a tu lado. Dijo Blase. Así que entiende esto de una vez, no estás solo. Dijo Kara firmemente. Ahora acabemos con el cara de calamar todos juntos. Dijo Batórex flotando rodeada de electricidad. El hombre se quedó callado unos momentos, sintiéndose conmovido, sorprendido e intimidado a partes iguales por las declaraciones de las chicas. Está bien, luchemos juntos. Aceptó el héroe determinado. Por lo que el grupo de 5 arremetió contra el conquistador, Ben 10.000 se transformó en Bulpimancer. Seguido de Kara quien voló en su dirección soplando una gran corriente de aire gélido, congelando parte del cuerpo de Bilgax hasta que éste se liberó del hielo al ejercer fuerza en sus músculos. Golpeando al hombre en el abdomen arrastrándolo unos metros al momento en que éste atacó con un zarpazo a su torso. Comenzando un intercambio de golpes consecutivos con la peliblanca quien esquivaba volando y contraatacando, haciendo retroceder a su oponente con cada impacto. Hasta que Bilgax la sujetó por su abdomen con un apéndice alargado que salió disparado desde su muñeca derecha. Retrayendo el apéndice estuvo a punto por estrellarla contra el suelo, sin embargo un látigo de maná sujetó su brazo evitando llevar a cabo su acción. Quedando expuesto ante el ataque de Blase y Ben 10.000 transformado en pironite, lanzando un torrente combinado de fuego cubriendo el cuerpo del conquistador quien soltó a su víctima. Pero éste no recibió ningún daño corriendo en dirección al par de pironites a gran velocidad conectando un golpe a cada uno mandándolos a volar fuera de la platier. A lo que el héroe se convirtió en un lepidóctera y Blase se recompuso en el aire generando llamas con sus manos. El insecto lanzó su mucosidad contra Bilgax cubriendo parte de su cuerpo antes de que explotara con una esfera de fuego de la pironite. Generando una nube de humo aprovechada por la megawatt para colocarse sobre su espalda generando una gran descarga eléctrica recorriendo todo su cuerpo. Sintiendo dolor por unos momentos antes de que las esferas en su hombro parecieran absorber toda la energía eléctrica debilitando a la sorprendida chica, girando su cuerpo separándose de ella. Dándole un fuerte golpe con su brazo de mayor tamaño, estrellándola contra una pared de la torre. Posteriormente el conquistador extendió su otro brazo disparando la electricidad reunida por los tubos orgánicos presentes en éste. Apuntándoles a cara y Ben siendo la peli blanca quien contrarrestó la energía con sus láseres oculares, generando una explosión al colisinar después de unos segundos. Momento en el que Ben concentró una gran cantidad de energía en sus manos disparando un torrente de maná en su dirección. Quien al ver el ataque aproximarse, las esferas en su hombro izquierdo desprendieron rayos que recorrieron su brazo hasta su puño desviándolo al cielo con un golpe, explotando a la distancia. El castaño respiraba cansado observando con sorpresa lo hecho por el conquistador, habiendo gastado la mayoría de su energía en el medallón de su cuello y lo restante en la pelea. Sintiéndose frustrado, si no actuaba imprudentemente, no contaba con los medios para seguir peleando, recordando su primera pelea con el conquistador. Por lo que necesitaría la ayuda y protección de la mecha morta, apareciendo en un destello al presionar el anillo del Chaketrix. Quien de forma casi inmediata, asegurándose de mantenerlo seguro lo cubrió con su cuerpo cambiando a su forma armadura. ¿Lista para la lucha Cortana? Preguntó Ben con una sonrisa dándole un nuevo nombre. Lista al 400% de capacidad. Respondió la renombrada con motivación. ¡Qué buena onda! Dijo el castaño. Ben 10.000 volvió a lanzar su mucosidad pero esta vez fue esquivado por su enemigo, mientras extendía su apéndice en su dirección sujetando su aguijón. Estrellándolo contra una pared de la torre antes de retraer el apéndice viendo a todos sus enemigos a su alrededor con seriedad. ¿Creen que pueden destruirme? He analizando a cada una de sus especies y animo programó defensas en mi nuevo ADN. Explicaba Vilgax mientras atacaba a Ben 10.000. Este habiéndose convertido en Kineceleram para arremeter contra él, sin embargo Vilgax disparó varias esferas con púas desde las protuberancias de su brazo derecho. Explotando consecutivamente alrededor del héroe quedando tirado en el suelo, intentando levantarse convertido en cuatro brazos. Sin embargo Vilgax lo sujetó por la cabeza estrellándola contra el suelo dejándolo inmóvil en su posición a pesar de sus esfuerzos por liberarse. ¿Estás seguro de eso? Dijo Blase volando contra Vilgax lanzando llamaradas. A lo que este soltó al héroe sujetando los puños de la pironite ambos ejerciendo fuerza para someter al otro, sin embargo Blase sonrió estando en la posición ideal para usar sus llamas potenciadas con Mara. Generando llamas carmesí en sus puños aumentando el calor a un nivel que comenzó a dañar a Vilgax, por lo que intentó liberarse sin embargo ella no se lo permitió sujetando sus manos. Mientras que la flama de su cabeza se volvió carmesí y lanzó un incandescente aliento de fuego directamente sobre Vilgax. Provocando que Vilgax gritara de dolor mientras era arrastrado por la llamarada. Estando confundido al no tener registro de esa habilidad única. Sin embargo tuvo que dejar de lado sus dudas al ver como Ben se acercaba volando a su posición bloqueando un golpe con su antebrazo derecho, siendo arrastrado por el impulso de los propulsores de la mecha morpa. Contraatacando con fuertes golpes, generando electricidad en su hombro hasta su puño, golpeando al suelo o al momento en que Ben se elevó en el aire, generando una onda de choce en el suelo. Desde las alturas la mecha morpa desplegó unos compartimientos en sus piernas, brazos y espalda disparando misiles contra Vilgax generando una seguidilla de explosiones sobre este. Generando una nube de humo de la cual emergió el conquistador dando un gran salto, desplegando su apéndice sujetando el torso de Ben retrayéndolo, comenzando a golpearlo mientras volaban erráticamente en el aire. Intentando quitárselo de encima, Kala y Batorex se elevaron con el fin de ayudar al castaño y la mecha morpa quienes intentaban quitárselo de encima. Lográndolo al recibir ayuda. Quita las manos de mi nieto. Gritó Max sobre el camper disparando un rayo de energía con gran precisión al villano. Enviando a estrellarse de regreso a la plataforma al ver eso el par de chicas aprovecharon el momento para aportar su poder al ataque. Disparando electricidad y energía al conquistador derivado explotando al impactar. Gracias abuelo, ve a ayudar a Gwen y las chicas, están en el proyector. Dijo Ben a lo que el hombre mayor sintió alzando un pulgar. Mientras que Flama se acercó a Ben 10.000 quien se levantaba con algo de dificultad, pasando uno de sus brazos sobre sus hombros ayudándolo a ponerse de pie, antes de dedicarle unas palabras. Vilgak sabe cómo pelean tus transformaciones, pero no sabe lo que Ben Tennyson puede hacer. Lo que espero que después de todo este tiempo no se te haya olvidado. Decía la pironite sujetando una de sus mejillas para que la viera directamente. Cosa que tuvo gran impacto en el hombre, dándose cuenta de que tenía razón, por lo que asintió. Se me había olvidado pero me ayudaste a recordar, ahora derrotemos a Vilgax. Dijo el tetraman con una sonrisa. Viendo como sus compañeros habían provocado que Vilgax cayera por la torre, aterrizando sobre la calle de la ciudad generando un cráter. Bien ahora que entraste en razón, es hora de formar un plan. Dijo Ben volando en su dirección junto a par de chicas. Llegó la hora de que pelee como tú. Dijo Ben 10.000 regresando a su forma humana. Sacando un cubo de su cinturón presionando un botón en este, desplegando una tabla voladora color azul. Viéndose como un hombre musculoso con barba, vestido con una camiseta ajustada a color negro con detalles blancos, un pantalón verde oscuro con botas negras. Y el Omnitrix era de mayor tamaño habiéndose expandido por su antebrazo izquierdo hasta la palma como un guante sin dedos. A lo que las cuatro chicas al verlo se sonrojaron notablemente por lo guapo que era, soñando con el día en que su Ben crezca hasta verse así. Cosa que les sacó unas gotas de sudor al par de castaños por como las chicas se lo comían con la mirada. Mientras tanto a la par que comenzó la pelea contra Vilgax en la sala del proyector las cinco chicas comenzaron a luchar contra Animo y el trío monstruoso. La pelorota se enfrentaba al lobo quien intentaba cortar su piel con sus garras continuamente, sin embargo la chica bloqueaba sus zarpazos con las placas de sus brazos y espalda, no recibiendo ningún daño. Además de pasar a la ofensiva cambiando a su forma esférica arremetiendo contra el licántropo quien la esquivó pero esto no fue problema para ella. Pues impactó con una pared rebotando en esta de regreso a su oponente rápidamente, golpeándolo con fuerza, repitiendo esta acción continuamente para la frustración del lobo, que no era capaz de perforar las placas defensivas de la chica. Cada vez recibiendo más daño hasta que su armadura se fue rompiendo, quedando fuera de combate al momento en que la pelorota rebotó contra una pared, seguido del techo hasta caer sobre la grietando el suelo por el impacto. Jade por su parte se enfrentaba al reptil disparándose fragmentos de cristal estando en un empate en su tiroteo pues a pesar de que la chica podía generar una mayor cantidad y desplazarse más veloz. Los cristales del lagarto eran disparados con mayor fuerza sumado a que para su sorpresa sus fragmentos eran capaces de explotar, cosa que le llamó mucho la atención. ¿Yo también podré ser capaz de hacerlo? Se preguntó mentalmente tomando nota de practicarlo en su próximo entrenamiento. Seguido a esto clavó sus manos en el suelo generando varias estacas de cristal en dirección a su oponente, acción imitada por este. Ambas hileras de cristal verde colisinaron entre sí destruyéndose mutuamente generándose gran cantidad de fragmentos, cosa que hizo sonreír a la chica bajo su máscara. Poniendo en práctica lo aprendido durante su entrenamiento, concentrándose comenzó a realizar movimientos firmes y fuertes sintiendo todos los cristales dispersos a su alrededor. Ejerciendo control sobre estos arremolinándolos hasta formar varios bloques de cristal los cuales lanzó a su oponente quien fue golpeado de lleno por estos. Continuando sus movimientos de artes marciales golpeando repetidamente al lagarto desde varias direcciones, hasta que éste disparó los cristales de su espalda en su dirección. A lo que en respuesta la Petrosapien fragmentó los bloques de cristal en múltiples pedazos los cuales reunió delante de ella formando una pared, bloqueando las explosiones. Formando una esfera de cristal verde frente a ella de gran tamaño, acumulando todos los fragmentos del lugar golpeó con ambos puños, disparándola rápidamente en dirección a su oponente. Quien no pudo esquivar ni bloquear, recibiéndola de lleno impactando contra una pared, quedando fuera de combate cubierto de varios cristales. Jaja que bien funcionó, el cristal control es increíble. Dijo Jade emocionada. Al haber progresado mucho con el arte marcial sugerido por el castaño, queriendo darle un fuerte abrazo y un gran beso. Navi por su parte volaba alrededor del hombre sin rostro mientras éste intentaba golpearla repetidamente y ella en respuesta escupía mucosidad a su alrededor. Este pensaba que intentaba dispararle a él fallando continuamente, estando totalmente equivocado pues lo que en verdad estaba haciendo la chica insecto era crear un campo minado. Sonriendo cuando su oponente aterrizó sobre un charco de mucosidad pegajosa luego de haber saltado para intentar golpearla. Este intentó separar sus pies de la sustancia verdosa pero se vio incapaz de hacerlo, careciendo de tiempo al momento en que Gwen usando el hechizo elemental, disparó un torrente de llamas desde sus manos en su dirección. Que al hacer contacto con la mucosidad generó una gran explosión incendiaria a su alrededor generando una gran nube de humo y leves rastros de llamas se mantenían en el lugar. Jejeje, buen trabajo Gwen. Dijo nave con una gran sonrisa. Viendo al hombre sin rostro tirado en el suelo inconsciente con varias quemaduras en todo su cuerpo. No fue nada, tuviste una buena idea para derrotarlo rápido. Dijo Gwen chocando su puño con el de la chica insecto. Antes de ir a apoyar a Gwen Doline quien se encontraba luchando contra ánimo, lanzando llamaradas realizando su conjuro para concentrar la energía de forma más eficiente. Quemando el cuerpo de simio del científico para aturdirlo brevemente antes de pronunciar otro conjuro para aumentar su fuerza física golpeando al científico. Recuperándose en fuerza con él. Lástima para ánimo pues lamentaba el haber usado toda su neurotoxina con los luchadores galácticos. Por lo que al ver a Gwen acercarse dio un gran salto con el fin de aplastarla con sus enormes brazos de gorila. Habiendo golpeado el suelo no estando la joven en el lugar. Siendo rescatada por Max al extender su brazo derecho el cual era una prótesis mecánica sorprendiendo a la peli naranja. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó Gwen sorprendida. En 20 años pueden pasar muchas cosas ahora vamos, demostrémosles de que estaba hechos los tenisen. Dijo Max con determinación. Cambiando la forma de su brazo mecánico a un gran cañón de energía. Corriendo contra ánimo en compañía del resto de sus nietas y las chicas alienígenas en contra de ánimo quien se alarmó sin sus secuaces para ayudarlo. Mientras tanto de regreso en el exterior el grupo de héroes formuló un plan para derrotar a Vilgax. Por lo que se dispersaron y ambos castaños se dirigieron al lugar del impacto de Vilgax, Ben 10.000 flotaba sobre su tabla. Y el castaño menor estaba de pie a su lado sin la mecha morpa sobre él. Viendo como el conquistador se acercaba a ellos caminando, viéndolos con leve interés. Pelearan en forma humana, que nobleza, ¿acaso ya están listos para rendirse? Decía el quimera sui generis. De hecho nos preparamos para resolver esto a la vieja manera. Decía el hombre castaño. Acercándose a él sobre su tabla, seguido de cerca por el castaño quien usaba el maná que le quedaba para aumentar su fuerza física. Procediendo a desplazarse ágilmente alrededor del conquistador mientras que éste intentaba golpearlos pero eran bastante escurridizos. Por lo que disparó sus esferas explosivas pero el castaño mayor sujetó a su contraparte luguiendo las explosiones. Lanzándolo posteriormente sobre él dándole una patada descendente sobre su cabeza. Siendo sujetado nuevamente por el hombre mientras se alejaban del furioso alien. Si así me piensan detenerme dan lástima, son unos inútiles. Dijo Bilgax comenzando a perseguirlos. Bien, nos sigue lista la fase 1 comienza la fase 2. Dijo Ben a través del jacket tricks. Bilgax avanzando hasta cruzar por una calle, momento en el cual Ben 10.000 saltó de la tabla convirtiéndose en un alien de piel azul que parecía la fusión de un tiburón y una liguana vestido con un traje negro y blanco. Estando sujeto a un edificio emboscando a Bilgax junto a Tara quien estaba escondida en un callejón cercano, ambos procediendo a lanzar una gran corriente de aire gélido desde sus bocas. Congelando la mayor parte del cuerpo de Bilgax mientras éste intentaba romper el hielo que constantemente se formaba sobre él. Hasta que una chica con la cual compartía especie cayó sobre éste clavándole lo que parecía ser una estaca metálica en su hombro izquierdo. Viéndose directamente por un segundo antes de que Ajax saltara de su espalda alejándose de él. Sintiendo cierta familiaridad con el hombre, no entendiendo la razón pero dejando de lado esos pensamientos. Con que ese es Bilgax, tengo que reconocer que se ve intimidante e imponente, lástima para él que éste sea su fin. Dijo la mujer con confianza. Lista la fase 2. Anunció a través de su símbolo. A lo que ven 10.000 y cara dejaron de soplar y se alejaron de sus posiciones. Mientras que Cortana arrodillada sobre un edificio, apuntándole a Bilgax con su brazo derecho convertido en un fusil de largo alcance. Más específico a la estaca sobre su hombro la cual en realidad era un dispositivo creado tanto por ella como por Ajax y Pura quien estaba a su lado junto a Batorex. El cual era una versión modificada del dispositivo con el que la Galvan experimentaba. Comienza la fase 3. Dijo Pura seriamente. Siendo ésta la señal para que la megawatt concentrara la electricidad de su cuerpo en el brazo de la mecha morpa. Preparándose para disparar. El plan que habían preparado consistía en el hecho de que Animo al reanimar a Bilgax con su tecnología, construyeran un dispositivo que invirtiera la señal de energía en las células de Bilgax para regresarlas a su estado deteriorado original. Por lo que debían atraerlo al lugar de la emboscada e inmovilizarlo para activar el dispositivo a distancia por medio de una gran cantidad de energía concentrada. Teniendo a Blace en las alturas lista para atacar como plan B en caso de que no funcionara, al ser tecnología 20 años más avanzada de la que tenían conocimiento. Sin embargo mientras la acumulación de energía avanzaba Bilgax ejercía gran sobre su cuerpo, agrietando el hielo comenzando a liberarse alarmando a todos. Por los que Ben se apresuró, no queriendo perder esta oportunidad formó látigos de maná alrededor del torso y brazos de Bilgax para mantenerlo quieto en su lugar. Teniendo dificultades para hacerlo al ser bastante fuerte y el haber gastado mucha de su energía pero dejó su desesperación de lado, no queriendo cometer el error de dejarse caer por sus emociones. Por lo que cerró sus ojos respirando profundamente recordando cada momento alegre junto a las chicas sintiendo como su corazón latía con más fuerza. Hasta pensar en la ectonurita y la promesa que se hizo a sí misma de rescatarla y finalmente una imagen de sus padres en su vida pasada fue clara en su mente. Sintiendo como una gran sensación de poder y calidez emergió desde su corazón hasta esparcirse por todo su cuerpo. Purificando su maná por completo, siendo rodeado por un aura morada brillante a la par que sus ojos verdes devolvieron morados habiendo activado el estado potenciado. Logrando inmovilizar a Bilgax por completo al juntar ambas palmas rodeando su enemigo con su aura. Momento en el que Cortana estaba lista y disparó la energía acumulada impactando en el dispositivo enviando una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Bilgax quien gritaba de dolor. Mientras que su cuerpo comenzaba a deteriorarse, perdiendo masa muscular, altura y su fisionomía en general pareció marchitarse pero sorprendentemente seguía con vida sosteniéndose apenas en el suelo con un brazo escuálido. Viendo con odio a los Tennyson frente a él a unos metros de distancia. Maldito seas Tennyson, maldito seas. Gritaba Bilgax con su último aliento. Antes de que Blase desde la azotea de un edificio le disparó un torrente de fuego que incineró por completo a Bilgax, generando una nube de humo que al disiparse, se pudo ver un rastro de cenizas dispersadas por el viento en donde algunas veces tuvo el conquistador. Todos dieron un suspiro de alivio al finalmente acabar con la pelea, por lo que todas las chicas se agruparon con el par de castaños para celebrar la victoria. Cada una abrazando al castaño menor felices de que todo haya salido bien, ante la sorprendida y apenada mirada de Ben 10.000 por la cariñosa actitud que demostraban con su contraparte menor. Bien hecho Ben gruñón. Dijo Batorex con una sonrisa flotando a su lado. A lo que este suspiro asintiendo a su apodo antes de hablar. Si lo sé, me equivoqué por cómo actué, todos hicieron un muy buen trabajo, fue divertido hace mucho que había perdido esta emoción de luchar en equipo. Y gracias. Decía el hombre a todo el grupo. Quienes sonrieron felices de que el héroe de cabeza dura haya entendido que no actuaba de buena forma en general. Mientras tanto con el otro grupo de héroes, estos luchaban o mejor dicho apaleaban al científico loco quien hacía todo lo que estaba a su alcance para defenderse o escapar, no tiendo mucho éxito en cualquiera de las dos opciones. Max le disparaba con su cañón un par de veces generando varias explosiones sobre su cuerpo, seguido de Nemuri quien lo envistió al momento en que saltó en contra del hombre mayor. Mientras que ambas pelinaranjas bombardearon al simio gigante con ataques de maná dañando considerablemente su cuerpo artificial. Jade y Navi inmovilizaron al lunático contra el suelo con fragmentos de cristal y mucosida respectivamente. Hasta que Max así como empezó, dio el golpe final con su brazo mecánico, concentrando electricidad en su puño conectó el golpe inhabilitando los circuitos del cuerpo. Por lo que animo separó el frasco de su cabeza, arrastrándose con unos cables en la base en dirección a la salida del lugar en un patético intento por escapar. Hasta que fue detenido por el pie de Navi, quien veía al científico con una gran sonrisa malévola, con el marcador permanente en su mano con el que pintó la cara de su contraparte del pasado. A lo que animo solo pudo gritar en negación para evitar tal humillación, cayendo en oídos sordos por la chica. Mientras Max presionaba los botones del panel de control evitando que el proyector se abriera y dejase salir a las criaturas encerradas en la otra dimensión. Tiempo después los miembros de la policía de la ciudad arrestaron al trío monstruoso y al científico. Teniendo una gota en la nuca al ver como su tanque estaba rayado con una barba, un par de lentes y es una mancha negra sobre su cabeza una gran mancha negra emulando un cabello afro, alineado con la cabeza dentro del frasco. Mientras tanto el grupo de Max había ido en apoyo de los luchadores galácticos pues intuyeron que si animo llegó al proyector debió haberlos derrotado. Por lo que Wendoline usó el hechizo de restauración sanando todas sus heridas y eliminando la toxina de sus cuerpos. Por lo que estos se despertaron de su inconsciencia y al ver a los cinco héroes los pusieron al día de lo ocurrido agradeciéndole su ayuda. Procediendo a agruparse con el resto del equipo en la cima de la torre de Ben 10.000 donde comenzaron a celebrar el cumpleaños del abuelo Max. Donde Ben invocó al resto de chicas del Chaquetrix, sorprendiendo al resto de los presentes en la amplia sala, aumentando la sensación de orgullo por parte de Max a su nieto de otra dimensión. Y similar a como le ocurrió a Max en el pasado el castaño mejor estaba arrodillado con la cabeza en el suelo delante de Kinecia pidiéndole perdón por haber sido grosero con ella. Lo lamento mucho, no debí haberte tratado así. Dijo Ben 10.000 apenado. Vaya tengo un déjabú. Dijo Ben con una gota en la nuca. Uf me recuerda a mí. Dijo Purá con leve diversión con una galleta en sus manos. Está bien, te perdono pero ya no vuelvas a actuar como un cretino amargado. Dijo la velocista. A lo que el castaño mayor asintió aunque teniendo un tic en la ceja por los insultos dichos a su persona pero sabía que se los merecía. Y sin que lo haya notado Gwendoline le sacó una foto para burlarse de él de vez en cuando. Continuando con la celebración. Bueno, muchas gracias, que estén reunidos todos aquí es el mejor regalo que haya podido recibir. Dijo Max con una alegre sonrisa. Pasando un agradable momento en familia y equipo de héroes pudiéndose ver a Timmy y Diana hablando animadamente. Siendo algo curioso para la tetraman del equipo Tenison volver a conocer a su amiga de otra dimensión, llevándose igual de bien. Algo similar ocurría con cara y últimos pues la peli blanca sentía cierta familiaridad con el héroe pues además de ser el primer otro miembro de la especie prima que conocía. Algo en su ser le indicaba que estaba emparentada con él, como si fuera un padre o un hermano mayor. Mientras que por parte de últimos estaba contento de ver a alguien más de su especie dándole consejos sobre cómo usar sus habilidades y técnicas que fue aprendiendo en batallas pasadas. Y por eso es que nunca debes comer chocolate, es peligroso para la salud de los prima, lo sé por experiencia propia. Explicó el hombre de piel azul en un tono serio pero fraternal. Dándole una leve mirada al castaño mayor, recordando la primera vez que luchó a su lado hace 20 años. Cielos, no tenía idea de que un dulce fuera venenoso para mí, qué miedo, muchas gracias por avisarme. Dijo la joven prima sorprendida. Sintiendo un leve escalofrío en su cuerpo al imaginarse con los síntomas descritos por últimos. Una gran pérdida de la masa muscular que da el escuálido, coloración marrón en la piel, escalofríos y una gran fragilidad en todo su cuerpo. Agradecía mentalmente nunca haber comido algún chocolate que alguna de sus compañeros compartía en los momentos en que hacían paradas de su viaje. No fue nada, solo me preocupo por tu salud, no es algo que quisiera que le pase a alguien más. Respondió últimos con una sonrisa planeando su cabello un par de veces. Teniendo un extraño impulso de querer velar por su bienestar, como si fuera su propia hija, cosa que lo confundía pero no le molestaba en lo más mínimo. Sentimiento compartido por cara quien simplemente le dedicó una alegre sonrisa con sus ojos cerrados. Gwen Dolina se alejó unos metros junto a Gwen decidiendo darle un regalo a su contraparte joven para que le vaya mejor en su viaje. Aquí tienes Gwen este es mi antiguo libro de hechizos, seguro que te será de mucha utilidad. Dijo la maga mayor. Entregándole un pequeño libro morado con pentagramas amarillos en la portada, wow muchas gracias esto es genial. Dijo Gwen emocionada. Seguido a esto Gwen Dolina decidió hablar de un tema en específico con la joven en voz baja. Y Gwen, me di cuenta de como miras a tu Ben. Dijo la mujer alarmando a la joven por lo que le diría. No te asustes, no te juzgaré, si en algún momento decides dar un paso adelante con eso solo te informaré. Que al ser parte anodita ambos no tienen los mismos problemas genéticos como el resto de personas por si llegan a algo serio en el futuro. Informó la maga sonrojando por completo a la joven. Quien no podía generar palabras ante lo dicho por ella misma. No me mires así solo te estoy informando, hay muchas especies en la galaxia que tienen ese tipo de relación entre parientes como algo común y como ves las cosas no son iguales en la tierra en el pasado. Además me da la impresión que no eres la única que siente un cariño especial por Gwen. Continuó viendo al castaño al igual que Gwen. Quien estaba junto a algunas de las chicas viéndose bastante apegadas a él, dándole de comer algunos dulces. Y este los aceptaba alegremente, compartiendo esa alegría a sus compañeras. Quien frunció el ceño levemente al ver eso, cosa que hizo reír a su contraparte mayor. Y también no hay por qué pelear cuando se puede compartir, eso también se normalizó aquí en la tierra al igual que en muchos otros planetas. Dijo Gwen Dolin. Sorprendiendo a la joven que sentía que se desmayaría en cualquier momento siendo mucho por asimilar. Preguntándose quien fue el lunático que fue capaz de normalizar ese tipo de relaciones en el planeta. A lo que Max repentinamente estornudó. Salud abuelo. Dijo el castaño mayor. Gracias Ben. Respondió el abuelo. Antes de que su nieto dirigiera su atención a su contraparte menor. Oye por cierto ese golpe que me diste realmente me dolió. Dijo el héroe al castaño frotándose su barbilla. Si pues lo siento, aunque lo pedías a ritos. Se medio disculpó el joven. Quizás pero si nos volvemos a ver algún día espero que no temas en tener una pelea amistosa. Dijo Ben diez mil retadoramente. O claro, prepárate para una derrota aplastante. Respondió Ben en un mismo tono sosteniéndole la mirada mientras ambos sonreían. Siendo interrumpida su celebración por una alarma y una pantalla holográfica indicaba que en una plaza de la ciudad. Dos personas estaban luchando mientras un público los animaba y hacían apuestas. Bueno el deber te llama Ben. Dijo últimos esperando que el adicto al trabajo se encargara de la situación. Oigan que no ven que les cumple años de mi abuelo. Encarguense ustedes si quieren. Respondió con una sonrisa el héroe castaño. ¿En serio? Es decir claro. Luchadores galácticos en marcha. Dijo últimos sorprendido para luego informarle a sus compañeros. Buena suerte Tim y que te vaya bien. Dijo Diana chocando los puños de su amiga. Gracias, lo mismo digo Diana que te vaya bien. Respondió la heroína felizmente. Adiós últimos tales unas lección. Dijo cara despidiéndose con una sonrisa. Gracias cara, sé que tú también te volverás una gran heroína. Dijo últimos a la chica. Deseando internamente que le fuera bien en su camino antes de marcharse de la sala junto a su equipo. Mientras que en la plaza un portal se había abierto del cual salieron Edge y Spiderman 2099 quienes continuaban con su lucha mientras que Jack Paul anunciaba la pelea con un altavoz. Pelea de hombres en mallas. Hagan sus apuestas chicos y chicas. Dijo Jack Paul atrayendo una multitud. Yo le apuesto al hombre que araña. Dijo una mujer linopo con unos billetes en su mano. Déjame decirte algo, hombre de traje rojo yo apuesto por el rubio mamadísimo. Dijo un hombre apoplexían apuntándole con su mano con billetes. Esas y otras apuestas de distintos espectadores eran las que el mercenario anotaba en una pizarra. Pensando en todas las chimichangas que podría comprar. De regreso en la torre Gwendoline les indicó a sus visitantes que ya era hora de regresar a su dimensión. A lo que después de despedirse las chicas regresaron al reloj. Vamos, el portal está abierto además ustedes deben ir a otra fiesta. Dijo la maga mayor. Siendo Gwen la primera en cruzar el portal viendo como su contraparte le guiñó un ojo haciéndole recordar todo lo que le había informado. Ben a medio camino se volteó viendo a su contraparte teniendo un último mensaje que decirle. Oye Ben, ya que te la pasas todo el tiempo transformado en Kineceleran, deberías buscarte una novia de esa especie. Dijo el castaño antes de cruzar el portal cerrándose tras él. Haciendo reír a Gwendoline y al abuelo Max por lo dicho aunque Ben 10.000 puso una mirada pensativa considerando seriamente lo dicho por el joven. ¿Ellen seguirá soltera? Se preguntó en voz alta el castaño atrayendo las miradas curiosas de su familia. ¿Qué? Cuestionó el héroe encogiéndose de hombros. Viendo como Max sonreía con orgullo alzando un pulgar en aprobación. Mientras tanto en el pasado de otra dimensión el par de jóvenes regresó al campamento felices de regresar a casa. A un Ewen le llamó la atención que el rostro de Gwen estaba totalmente rojo. A lo que ella no quería hablar del tema alarmándose al ver como su abuelo se acercaba con la leña en un brazo. A lo que Ben rápidamente invocó a todas las chicas quienes acomodaron todo lo preparado la noche anterior para la fiesta. Logrando terminar a tiempo justo en el momento en el que Max llegó junto al camper. Sorpresa feliz cumpleaños señor Max barra abuelo. Gritaron todos los presentes sorprendiendo al mencionado. Ajaja vaya que sorpresa, muchas gracias chicos. Dijo Max alegremente. Abrazando a sus nietos comenzando la celebración. Pide un deseo abuelo. Dijo Ben con el pastel en sus manos. Con las velas encendidas por cortesía de su querida Pironite disfrutando de un alegre día. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. También a los miembros del Rango Humilde Plus, los cuales son los siguientes en pantalla. Como olvidarnos de los Rango Humilde Premium. Jaime López, Overgranados, Yamil Beliz, el Nana 4K, y Argentina RG4. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgod, Eduardo José González, Nicolás G20, Manuel Navarro, y Walter Swirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del Rango Soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal!